Y esto es la victoria de la Juana Yo puedo dar mi premio y mi testimonio Que es lo que vivo en tu juro bendito El matrimonio nacido nueve y coro Oh, oh, María, tu vientito Yo lo vi, a mi nadie me lo pico El noveno resultó que me dijo El matrimonio nacido por mucho Tanto, la vida en silencio Le hizo daño y le tiró Con fuerza de la fútbol feliz Así la hizo y ahora feliz baila Muey, la vida en silencio Muey, la vida en silencio Muey, la vida en silencio Llevo los gritos Que no llevo en el alma Me molemos del lito Siempre en el alma Dime el papuyo De a su hijo miño del lito Pero dime el otro guio De a su hijo miño del lito Que ya me contestó Que ya me contestó Oye, el lito el lito el lito el lito Claro, claro, claro ¡Hoy el sorullo! ¡Es así! ¡Es el único momento! ¡Hoy! ¡Hoy qué rica está lumbiado! ¡Es río! ¡Hoy qué rica está lumbiado! ¡Hoy qué rica está lumbiado! ¡Hoy el sorullo! ¡Es así! ¡Es el último asunto! ¡Hoy qué rica está lumbiado! ¡Hoy qué rica está lumbiado! elévame de odio a todos tienen rumenohas y el 보�quilar y el slave negro sabe con el pueblo ¡Viva! 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 Y sigan bien, también, que son los españoles, ¡no, se ve! ¡Y el policía de Cuba! ¡Oh! ¡Morena! ¡Oh, no, 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 no. ¡Oh, no, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!